Vuelvo a mi realidad Sin tormentas que cruzan Cuando ves Que no todo es blanco y negro En la oscuridad Lleno de luz te encuentro Más de ti mi despertar En la oscuridad En la oscuridad Hola, yo soy Jerónimo Yo soy Florencia Y somos Celeste Celeste comenzó en el 2015 En 2015 más formalmente Antes Florencia y yo nos juntábamos Esporádicamente a A componer Guitarra y voz Y cuando empezamos a tener química Ella y yo Yo conocía a los otros miembros de la banda Por años de tocar En bandas amigas con ellos Y los invité a formar parte de Celeste Y así fue como nació la banda En 2015 Nuestro estilo Nuestro estilo Nunca lo hemos tratado de definir Desde un inicio Sino que ha salido naturalmente Por nuestros gustos Y nuestras influencias Lo podremos definir como Dream pop Shoegaze O rock alternativo Más bien y rock alternativo Ha sido una montaña rusa Porque hemos tenido fechas Donde no podemos creer La cantidad de gente que llega O fechas donde nos corean Todo el set list Así de inicio a fin Y como cualquier otra profesión También hay días malos No días malos Pero días un poco más difíciles Donde no llega tanta gente Donde la gente no está tan abierta Pero creo que Este Nadie elige ser músico Porque es algo fácil Entonces estamos viviéndolo Estamos disfrutando Los tours Las horas de band Estar agotados Y llorar de la risa Del cansancio Porque es parte de Entonces creo que hay Los suficientes días buenos Increíbles Como para mantenernos así O sea la gente En general ha sido muy Muy abierta con nuestra música Y nos han aportado mucho Con su presencia en los shows Y las escuchas Sobre todo en Spotify Y en las redes En general Bueno para nosotros Camino a Marte Es de las Tres o cuatro cosas Más importantes Que nos ha pasado Porque Yo no conozco a muchas bandas Que con su primer sencillo Se ganen un premio Por salir En una película O sea yo cuando Eso empezó a pasar Fue como O sea Demasiadas buenas noticias Seguidas O sea Desde que nos dijeron Van a salir en la película Van a hacer la canción De los cortos Están nominados a La Diosa de Plata Se ganaron La Diosa de Plata Fue como O sea que más Que más puede pasar Con esta canción Entonces si Camino a Marte Fue Fue Yo creo que ahí Nos dimos cuenta Que teníamos Algo un poquito Más especial Que aportar Acabamos de sacar Un sencillo El 23 de Agosto Llamado Transparente Fue nuestro último sencillo Nuestra primera colaboración Con otro músico Fuera de Celeste Este sencillo Culmina La primera etapa De Celeste Que se llama Así los desconocidos Vamos a presentar El disco físico Que Incluye Noches de Huracán Que fue nuestro primer EP Y los sencillos Que hemos estado sacando Uno a uno Y en este momento Estamos terminando Estamos terminando El siguiente disco Que vamos a presentar El otro año Que todavía no tiene nombre Pero que Estarán escuchando A inicios del siguiente año Esperamos Un saludo 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 Vamos a ver De donde llegamos Este Tenemos un par de festivales Que no podemos decir aun Y Un par de shows importantes Le vamos a abrir una banda Que nos gusta mucho Una banda canadiense Que viene a A tocar a Querétaro Un saludo Que se llama Timber Tambor Va a salir otra Habra otra cancioncilla Por ahí Antes del final de año Hola Nosotros somos Florencia Jerónimo de Celeste Les mandamos un saludo A todo Tabasco Y a Desde la Música Te vi ahí Y sonreí La brisa en mí Con Olor a ti Olor a ti Olor a ti Olor a ti